Tiempo imperfecto en español Tiempo imperfecto, verbos terminados en AR Número 15 Almozar Yo almorzaba, tú almorzabas, él, ella, usted almorzaba, nosotros, nosotras almorzábamos, vosotros, vosotras almorzabais, ellos, ellas, ustedes almorzaban Yo siempre almorzaba a las doce en punto Contar Yo contaba, tú contabas, él, ella, usted contaba, nosotros, nosotras contábamos, vosotros, vosotras contabais, ellos, ellas, ustedes contaban Yo siempre contaba todo el dinero del negocio Forzar Porque se atoraba mucho Apretar Los tornillos de los computadores Regar Probar Apretámenos del carro Soñar Soñar Yo soñaba Tú soñabas Él, ella, usted soñaba Nosotros, nosotras soñábamos Vosotros, vosotras soñabais Ellos, ellas, ustedes soñaban Luis soñaba con jugar fútbol todo el tiempo Atravesar Atravesar To cross Yo atravesaba Tú atravesabas Él, ella, usted atravesaba Nosotros, nosotras atravesábamos Vosotros, vosotras atravesabais Ellos, ellas, ustedes atravesaban Ese barco atravesaban Ese barco atravesaba el mar rápidamente Volar To fly Yo volaba Tú volabas Él, ella, usted volaba Nosotros, nosotras volábamos Vosotros, vosotras volabais Ellos, ellas, ustedes volaban Ella siempre volaba de Madrid a París Gobernar To govern Yo gobernaba Yo gobernaba Tú gobernabas Él, ella, usted gobernaba Nosotros, nosotras gobernábamos Vosotros, vosotras gobernabais Ellos, ellas, ustedes gobernaban Hace mucho tiempo Los reyes gobernaban en muchos países del mundo Rueda de verbos número 15 Imperfectos de los verbos terminados en AR En este video estudiamos los verbos Almorzar Contar Forzar Apretar Mostrar Regar Probar Aprobar Soñar Atravesar Volar Y gobernar Esta es la segunda parte O la parte inferior Correspondiente a este círculo de verbos Aquí tenemos los 12 verbos terminados en AR Con sus respectivas raíces Para cada uno de los pronombres personales Por favor recuerda Suscríbete totalmente gratis a este canal Comenta y comparte con tus amigos en tus redes sociales La información de este canal o de esta clase Regálame un like o un me gusta Que es muy importante para mí y para el canal Recuerda también activar la campana de notificaciones Para que te lleguen las alertas Cada vez que subimos una clase nueva Spanish Verbed Conjugation La conjugación de los verbos en español ¡Gracias! ¡Gracias!